Y dice más o menos es diferente, márcale compa Y dice más o menos compa Jorge Vámonos pues Vamos por toda la chamacada Arriba Concordia Macizo Pongan atención señores, el corrido aquí empieza Néstor Haciel es un hombre, él ha logrado sus metas De chico se le miraba que iba a ser polvadera Estuvo en la primaria Emiliano Zapata También en la secundaria Menustiano Carranza Odonto Longo es el hombre, ahora sus brutos levanta A Natividad Camacho, a sus padres agradece De su madre agradecido por darle a él la vida Dona Salazar se llama, la mujer que a él lo cuida Un objetivo en la vida Desde chico ha tenido Hasta ahorita cualquier gusto Todo se los ha cogido Y en cuestiones de mujeres Enamorados ha sido Y un saludo pa' toda la chamacada El valiente hombre Arriba Concordia Viejo Lómanos para el mal país Concordia Viejo 31 de diciembre Día de su cumpleaños Lo celebra con amigos Mi familia por un lado Lo que siempre le ha gustado Los pueblitos bien helados Cuenta con pocos amigos Que no lo dejan abajo A veces anda con fríos Echándose un buen pleno El corrido que le gusta Cuanto me gusta este rancho Si se trata de mujeres Enamorados ha sido El corrido que le gusta Cuanto me gusta este rancho De Concordia Sinaloa Orgulloso siempre he estado No le va el corrido viejo Saludones Regresamos con más música Resmen Un mal El corno Que no lo se puede Cas64